Tomando como marco la marcha del orgullo gay celebrada en México y el mundo el fin de semana, en Baja California Sur el registro civil ha logrado cambiar identidad a 63 personas de diferentes preferencias sexuales, dijo la jefa del departamento jurídico de esta dependencia, Claudia Susana Lucero Yepis. A partir de la reforma al Código Civil vigente en el estado de Baja California Sur, mediante el cual se establece el procedimiento administrativo de reconocimiento de identidad de género, en el registro civil del estado se han realizado 63 reconocimientos de identidad de género, de los cuales 30 se llevaron a cabo en el año 2021 y 33 en lo que va del año 2022. De estas personas, 42 son originarias de nuestro estado y 31 personas originarias de otras entidades federativas. Lucero Yepis subrayó su invitación a todas las personas que deseen cambiar su identidad de género, que se acerquen a las oficialías del registro civil de la entidad, donde serán atendidas con respeto y responsabilidad. Lucero Adeo Recido Gracias.